En el bajo de los recuerdos donde vuelven las cosas que no se olvidan Ahí estás tú mi vida, ahí estás tú mi vida Mamá me dijo te cuida porque salir de lo que un día se escuida Cuánta razón tenía, cuánta razón tenía Duele quererte y tú tan lajos Tenía la fe que íbamos a llegar a ver Me hago la fuerte, te has cumplido Si la tristeza se me nota en el espacio Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos ¡Erele monor!